Y preguntas por mi, que como me va, a ver como tome tantas cosas que hable de la soledad Que si estoy bien o mal, que si puedo reír, o si puedo hablar Y preguntas por mi, por curiosidad, que quisiera decir, que te extraño arrabiar, que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí, yo ya no estoy aquí Y preguntas por mí, de casualidad Si salí a relucir una conversación como otra normal Si tenía la razón, si tenía la razón, o si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, no estoy, no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí No estoy aquí, yo ya no estoy aquí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy aquí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy aquí, morí el día en que te fuiste así de mí